Yo más, me encantaría ganar lo que dicen, me encantaría ganar lo que dicen, te lo juro por Dios, me encantaría ganar lo que dicen para apoyar a mi mamá, para su tratamiento, para apoyar a mi tía en su tratamiento, para ayudar a todos primero a mi familia, es lo que está hablando ese ratito con Rafa, me encantaría ayudar a mi familia primero que esté estable y luego así, si yo siguiera teniendo ingresos, poder ayudar a mis compañeros. Pues eso me ayuda mucho, a mí para que yo pueda tener ingresos para mi tratamiento, para poder respirar, eso, ¿para qué? Pues para respirar, para vivir, para tener, para mi tratamiento, simplemente nada más por eso. Gracias o mi, thank you. Gracias por darme vida. Además personas, pero ahorita sí yo necesito la ayuda, yo sí necesito ahorita la ayuda para respirar, apagar la luz, para lo indispensable, yo no me voy a llevar nada, ni tú ni yo nos vamos a llevar nada. Gracias por ver, sin ustedes, no sé dónde estaría, como estuviéramos batallándole por tantas cosas, por todo esto. Yo pasé por una estafa muy grande, por eso que yo no tengo dinero. Todo por querer salir adelante, me dio una cara de tonta. Yo no tenía dinero y la gente me ayudó. Pero gracias, preciosas, por quererme mucho y ayudarme, pero yo no lo voy a contar. Por eso me ven así, yo no tengo, porque todo me quitaron. Todo, yo empeñé todo, por un trabajo. ¿Por qué? Todo, yo empeñé todo, por un trabajo. Todo, yo empeñé todo, porque todo me yo me gusta. Todo me gusta, porque todo me encanta. Todo, yo empeñé todo. Todo, yo empeñé todo, yo me emoción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.